Tramo final de este primer programa especial que realizamos para acercarles un resumen de lo que fue la segunda edición de ACONECT EXPO. Feria de Tecnologías e Información para la Producción Agropecuaria que organiza la Asociación Americana de Fabricantes de Maquinarias y que se desarrolló del 7 al 10 de enero de 2011 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Muestra que, como dijimos, se destacó una vez más por la convocatoria lograda a nivel mundial, con numerosas delegaciones provenientes de los cinco continentes que buscan estrechar lazos comerciales con otros países a fin de vender o incorporar nuevas herramientas. Pero en lo que hace a la exposición en sí, fueron tres las naciones que marcaron la diferencia. Hablando de la presencia internacional y en lo que hace a la fase comercial específicamente, el pabellón italiano fue uno de los dos más importantes y de mejor presentación en esta ACONECT 2011, organizado por la Comisión Italiana de Comercio Exterior. Este es el pabellón italiano que comprende 15 empresas italianas. Es la primera vez que participamos en ACONECT. Me parece que es una buena influencia para nuestras empresas. La empresa italiana está teniendo algunos encuentros muy buenos desde el punto de vista comercial. Las empresas presentes aquí son productoras de máquinas agrícolas, tres o cuatro, y las otras producen componentes para las máquinas agrícolas, y son proveedoras de grandes productores americanos. John Deere es una de ellas. Es una feria bastante interesante, son todos constructores locales y también internacionales. Tenemos mucha influencia en el mercado americano y sobre todo en el sector de los componentes italianos, que es un sector fundamental en la mecanización agrícola, que mira con mucha atención al mercado americano, y la perspectiva de este mercado puede influir en el próximo año. En relación a superficie y número de empresas integrantes, el pabellón internacional más significativo de esta feria fue el de Alemania, que contaba con un stand de la TLG, Sociedad Alemana de Agricultura, Organizadora de Agritécnica, entre otras ferias, y socio estratégico de AIM para la promoción de AgConnect en el viejo continente. Estamos muy satisfechos con la asistencia a este show, con la idea de crear una nueva plataforma para que AgConnect sea un lugar de encuentro en Norteamérica, poder traer aquí a los fabricantes con sus innovaciones y contar con una buena calidad de visitantes. Escuchamos en los primeros tres días que los expositores están muy satisfechos debido a que reconocen visitantes de alta gama. Eso significa que tenemos nacionales e internacionales que discuten sobre la mejor técnica que necesitamos en innovación. Y es lo que nosotros hicimos antes, ver cuáles son los otros mercados en el futuro, cómo enriquecemos la productividad necesaria para adecuarse al mundo y perfilar la necesidad de energía. Entonces ese es el concepto de trabajo en red. Y en tercer lugar situamos entonces a la Delegación Empresarial Argentina, organizada por el sitio Vía Rural, que ya estuvo presente en la primera edición de la feria desarrollada en enero de 2010 en Orlando. Y habiendo reconocido este poder de convocatoria internacional de AgConnect, se decidió a repetir su experiencia exponiendo ahora en Atlanta. Es un poco distinta a las ferias que nosotros estamos acostumbrados en Argentina. El foco principal creemos que no es el productor agropecuario directamente, sino poder hacer contactos a través de los dealers, presentar novedades y presentar los productos que nosotros tenemos a nuestros dealers acá en Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, ese fue un poco el criterio que nosotros usamos para venir a esta feria. Nosotros veníamos pensando en un sector que era la de reposición, debido a que nosotros somos en la Argentina proveedores de una parte de los equipos que son americanos y que bueno, hemos detectado algunos inconvenientes y nosotros podíamos, en base a eso, poder también ser proveedores de esta parte de estos equipos aquí en Estados Unidos. Pero sorpresivamente nos encontramos de que nuestros productos también sabemos que tienen posibilidades, pero por ahí, bueno, siendo de un país, como estábamos hablando, que podía ser de que hubiera alguna desconfianza de parte de los consumidores, encontramos toda una situación totalmente distinta. Así que nos vamos medianamente conformes, porque hemos hecho algunos contactos para buscar algún representante, algún distribuidor en esta región. Y exportar, estamos exportando desde el año 95 a todo lo que es América Latina, Europa, Australia, recientemente en Nueva Zelanda, Sudáfrica. Entonces estamos bien y siempre buscando nuevos lugares para exportar. Ahora estamos viendo de conseguir gente en Estados Unidos, que es un mercado difícil. No es algo que se consiga de hoy para mañana, porque uno no puede decir, che, vamos a empezar a exportar a Estados Unidos. Uno tiene que conseguir un distribuidor. Y Néstor vino el año pasado, tuvo reuniones. Yo tuve este año las mías. Y lo lindo de estas exposiciones es que uno viene a un país como Estados Unidos grande, pero se encuentra con gente de todo el mundo. Son dos los objetivos que tenemos. Uno es profundizar el desarrollo y el desembarco que hemos hecho ya a partir de mediados del 2006 en Estados Unidos y Canadá, para estar presente y que la marca se vea y que el productor se sienta respaldado, ya sea por la empresa y por nuestro distribuidor. Y por otro lado, el objetivo es aprovechar esta feria de nivel internacional, las delegaciones que están viniendo de otros países, para generar nuevos contactos y abrir nuevos mercados a los que todavía no hemos podido penetrar. ACONEC EXPO no es simplemente una muestra de maquinarias y tecnologías para la producción agrícola. Concentra un muy extenso ciclo de capacitación que aborda las más diversas temáticas orientadas a eficientizar la producción agrícola. Y brinda la plataforma ideal para la discusión de ideas y proyectos que permitan diseñar un escenario ideal para el agro del futuro. Mucho para compartir, que por supuesto no cabe en un solo programa. Por eso, les proponemos la próxima semana, en este mismo espacio, compartir la segunda edición de este especial dedicado a ACONEC EXPO 2011. Será hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.